un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.eukronos.com.co emisora que toca el alma wicca la escuela de la magia y ofiuco estar todo el universo de la magia atrapado en una gota un saludo para todo el mundo bienvenidos a clase entremos al tema mire una de las cosas más importantes cuando llega la época del verano es el uso del elemento fuego pocas veces realmente nos ponemos a comprender cómo actúa el fuego y lo mismo que el verano exactamente igual tiene dos etapas el fuego que ilumina que brinda que da vida que alegra que proyecta que entusiasma y el fuego que calcina purifica destruye anula el elemento fuego al igual que los demás tiene muchísimo poder tiene una fuerza descomunal dentro de sí mismo por eso es muy importante tener en cuenta los tres planos en que actúa el plano espiritual es netamente fuego porque es poder total es la fuerza dinámica de la creación es la energía que lo forma todo es la energía máxima no suprema el fuego mental entonces tenemos que mirar que el fuego mental tiene varias escalas escalas de vibración la pasión del amor desenfrenado es fuego el fuego de la pasión pero por el otro extremo también tenemos el fuego del odio uy eso es muy tenaz los dos tienen la misma escala de poder y entre el amor y el odio no hay sino una frágil línea si se da cuenta es muy poderoso en la mente el fuego si no está controlado nos lleva a tener personas belicosas agresivas violentas personas que pasan de estadios emocionales muy cambiantes que por un momento están tranquilos pero al otro momento son impulsivos y se esperan por todo tienen un fuego descontrolado y eso le pasa a mucha gente que aumenta el fuego el aire que aplaca el fuego la tierra que bloquea el fuego el agua en la mente en el plano mental los elementos actúan tratando de mantener el equilibrio cuando se rompe ese equilibrio cuando el fuego interior se expande la persona se vuelve agresiva de mal genio totalmente descontrolado descontrolada hay personas que explotan mentalmente no eso es un fuego muy poderoso el otro fuego mental es la indiferencia que llega casi a la congelación cuando el fuego de la pasión se acaba la indiferencia aparece no ya no hay esa chispa ya no hay ese ese sentir ya no hay nada y por el otro extremo tenemos el fuego intenso del amor de la atracción del deseo de la aventura de las ganas de la voluntad de la energía del querer hacer algo del querer cambiar del querer proyectarse ese es el fuego mental una de las cosas importantes que tiene el curso de magia es que mucha gente escucha pero no aplica así que es chévere escuchar el programa y ya ves lo que uno dice y de pronto le llama la atención pero no lo aplico en mi vida esto sí es muy importante tenerlo en cuenta para toda la audiencia la idea de esto es que usted se mide se dé cuenta modifique en su existencia lo que está mal si soy una persona que se altera con frecuencia y no tengo un autocontrol tengo que mirar el daño que le estoy causando a quienes me rodean el efecto nocivo que estoy causando en la energía que me rodea el daño que me estoy causando a mí mismo con una actitud agresiva violenta ese es un fuego descontrolado que me hace falta tierra y agua tierra para aplacarlo que es el elemento tierra estar ocupado estar trabajando construyendo sembrando generando y que me falta agua para que lo que generó en la tierra con el poder del fuego germine produzca mantener el equilibrio ahora que alimenta el fuego pues el aire por eso es que la gente que explota tanto cualquier comentario así sea una palabrita por boba oye que estás haciendo porque ella me viene a investigar a usted que le importa se incendió no el aire un pensamiento boom explota ese volcán interno el aire son los pensamientos los comentarios las cosas que uno escucha lo que uno ve lo que le dicen entonces cuando uno escucha este tipo de programas debe evaluar cómo está consigo mismo cómo está su elemento fuego qué tanto se controla qué tanto tiene voluntad para luchar cuál es la pasión que a usted le mueve y qué tanto libera de esa fuerza para actuar porque de nada sacamos debemos tener el fuego tener pasión por algo pero si simplemente no tenemos esa actitud de construir entonces el fuego mental hay que saberlo manejar si tengo una pasión desenfrenada eso me va a llevar al caos debo aprender a manejar mi fuego interior como lo manejo con los demás elementos con la tierra con el aire con el agua voy a buscar el complemento que me permita equilibrar las energías del fuego hay mucha gente que vive toda la vida amarga que vive toda su existencia de mal genio son personas muy apáticas tienen otro tipo de fuego el fuego del rencor de acumular cosas que les ocurrió que les hace daño y se vuelven apáticos contra todo el mundo seguirán de ese sentimiento no amargo agrio estéril es lo mismo cuando hay demasiado sol sobre la pradera las charcas se evaporan no hay agua la hierba se marchita la tierra se vuelve árida si se da cuenta y el viento se lleva la arena y entonces ese lugar queda con un fuego muy intenso pero desértico así es el alma de muchas personas así tal cual desérticas interiormente entonces si miramos en la escala mental hay muchísimos ascensos y descensos del poder del fuego igual y tico es que es lo mismo porque esto es una relación macro y micro de la naturaleza podemos encontrar paisajes hermosísimos en una playa caribeña o allá en el Mediterráneo o en otros lugares del mundo donde hay un sol espectacular como en Miami y tenemos el mar espectacular y tenemos todo en armonía tierra agua fuego y aire pero allá se produce por ejemplo el caso de Miami no está en armonía Miami es una ciudad complicadísima con ese tipo de energías porque en Miami todas las semanas hay tormentas hay tormentas hay lluvias hay ventisca llega el agua del Atlántico el viento sopla sin control hay días de muchísimo calor otros días de muchísimo frío allá es muy inestable no el clima igual pasa en muchos sitios pero hay otros sitios pero hay otros sitios donde es calmo en equilibrio días soleados que no son tan intensos con días frescos que no son tan intensos es el punto ideal pero bueno cada cual va a estar donde siente que hay una violación complementaria usted puede tener en su mente estados de armonía con el elemento fuego estados destructivos con el elemento fuego estados supremamente agrestes pasionales con el elemento fuego y también puede tener una voluntad férrea la de un guerrero con un fuego interior disciplinado disciplinada para luchar para avanzar para alcanzar el mago debe saber en qué momento su fuego mental actúa podemos combinar el fuego mental claro que sí si estoy viviendo un momento difícil pues empiezo a gestar una semilla quiero tener un trabajo propio quiero independizarme me voy a proponer a partir de hoy conseguir para el apartamento pagar la deuda me voy a exigir y ahí empezó el fuego interno a crecer ahora lo va a canalizar con un trabajo elemento tierra como va a ser ese trabajo elemento aire cuando usted empieza a hacer el trabajo el elemento agua donde se germina la vida todos los cuatro en equilibrio una persona que se suicida es porque tiene un elemento fuego exageradamente elevado desde la la depresión la tristeza el abandono muy poca gente se detira a mirar ese tipo de cosas en la mente entonces nuestra mente y la mente del mago o de la bruja del aprendiz debe aprender a vibrar en la escala en qué momento necesito fuego de energía de voluntad necesito actuar por eso toda bruja o todo un mago nunca deben estar en una situación me va mal esto no me funcionó esto no me sirvió por qué tendría que irle mal a un mago o una bruga si la primera ley de la magia cuál es que voy a utilizar mi sabiduría mi poder que acabo de sacar de dentro de mí para mí en el plano físico en el mundo que me desenvuelvo tomando y teniendo la conciencia absoluta total que nada es suyo ni su cuerpo que todo es prestado siendo y teniendo esa conciencia me va a comprar la mejor casa que puedo porque me la merezco me va a comprar la mejor cama porque me la merezco eso es fuego voy a tener un consultorio bien bonito me va a comprar un consultorio con una cámara de vídeo voy a empezar a hacer consultas por internet voy a hacer en vivos voy a darme lo mejor y a través de que me doy lo mejor voy a brindarle lo mejor a la persona si se da cuenta cómo funciona y teniendo la conciencia de que nada es mío todo esto es prestado en algún momento tendré que abandonarlo pero mientras estoy aquí voy a darme lo mejor de lo mejor y que tengo que hacer para eso guerrear luchar mentalmente pueda que usted no se dedique a la magia pueda que usted se dedique a un trabajo pueda que sea un abogado un ingeniero un aviador cualquier profesión póngale pasión a su profesión estudie más capacítese más busque alternativas y nunca acepta el conformismo porque la chispa de la vida cuando se apaga es muy difícil volverla a encender es el fuego mental es esa energía poderosa que se alimenta de que se alimenta lo que uno oye de lo lo que uno ve de lo que uno dice pero nunca piensa no se detiene a pensar mire hay momentos en que la gente tiene que tomar una decisión y esa decisión empieza a ir de un lado para otro papá quiero comprarme este carro qué opinas tú el papá dice bueno yo estoy pensionado y me gustaría mejor un carrito para poder trabajar en Uber no me tengo un hijo pues mire me gustaría más como este tipo de automóvil pero él ya tiene una intención no la mamá ay pero que sería tan chévere una camioneta para salir todos ir a pasear ir a hacer el mercado ir a traer ir a llevar no mi amor yo prefiero una camioneta de estas así grandes de nueve puestos que parece una buseta ok el hermano no pues mire comprémonos un deportivo de esos de dos puestos yo quiero chicanear quiero mostrar que tengo deportivo sacar a mi novia en ese carro sin suegra el carro de los puestos y la hermana no mira yo prefiero que nos compramos un jeep descapotado pero si ella es más guerrera quiere salir a pasear con el novio dárselas de macha etcétera entonces él no toma una decisión él está pidiendo con sentimiento eso es lo que uno nunca debe hacer en la vida haga lo que le nazca hacer si se equivoca aprenda si acierta repítalo es el poder del fuego interno pero no escuche lo que le hablan ahora trate por todos los medios de ser y tener conciencia de ser cuando uno empieza a mirar a los demás que tienen o que dejan de tener uno pierde su esencia se apaga su fuego esa persona tiene mejor cuerpo esa persona tiene mejor carro esa persona tiene mejor trabajo esa persona es profesional yo no si se da cuenta que usted solito se humilla que usted solita mete la cabeza debajo de los pies de los otros para que lo pisoteen esas comparaciones uno nunca tiene que hacerlas con nadie pero la gente es feliz haciendo no siempre va a mirar de reojo que hace el otro que hace la otra y se compara ni para bien ni para mal ni para decir yo soy más que no eso no se hace ese fuego nunca actúa en la vida de un mago de una bruja porque aprende a reconocer la esencia más que el cuerpo entonces no se puede llegar a ese extremo eso tiene que ver con un poder que voy a entregar en esta semana lo aclaro para todo el mundo se dieron cuenta que los aceites pues se agotaron en un día dos días tres días hablando de este tema en la cultura filosófica de la India empezó una historia de los cuatro monos o los cuatro reyes monos realmente la gente solo conoce tres precisamente por eso es que a la gente le pasa lo que le pasa ustedes recuerdan los tres reyes monos no no oigo no veo no hablo pero hay falta uno que es muy importante y dentro de lo que fue la tradición hindú del mundo de Buda son cuatro no oigo no veo no hablo y pienso son cuatro seres todos son igual de importantes los cuatro invitan a la meditación cuando hay un problema a no hablar cuando no se debe a no escuchar lo que no se debe y a no ver lo que no se debe pero ante todo la meditación porque los otros tres sin pensar no valen eso es lo que pasa cuando la gente hace cosas solo por salir del paso voy a entregar cuatro velas de poder son cuatro una figura hermosísima si usted quiera tenerla de colección tenga la de colección porque realmente son esculturas son esculturas únicas supremamente hermosas de doradas parecen de oro pero no hay para mucha gente pero las va a tener si la llega a necesitar el poder del elemento fuego si en un momento dado usted necesita de sabiduría para tomar decisiones enciende la vela de la meditación se relaja se concentra mira piensa quema en su mente lo que no le conviene lo que le quita vida busca el norte dentro de su pensamiento si usted es una persona explosiva que de pronto entra en conflicto entonces no hablo y quemó la vela para no hablar para evitar la pelea para evitar el disgusto para hacer algo con sabiduría no me interesan muchas cosas entonces enciendo la vela de no veo pero usted puede tener las cuatro en su casa sin quemarlas y puede si usted quiere tener otras cuatro que va a utilizar cuando las necesite nadie sabe cuando las va a necesitar pero eso no hay para muchos oyentes pues bien no hay para muchos oyentes en Colombia es muy limitado el producto en Estados Unidos limitado en México para todos mis amigos y en Europa es muy limitado si se agota se agotó ok estamos listo les aviso cuando se van a entregar solamente les indico para que estén pendientes qué pasa con el fuego en el plano físico el fuego en el plano físico tiene un extremo a otro extremo y un punto medio el punto medio es agradable el inicio es como después de la primavera el comienzo del verano es agradable es tranquilo es influyente benéfico donde usted se siente bien en el plano físico es la vela que alumbra en la obscuridad es la vela que produce el poder para concentrar su mente en un ritual es el fuego el fuego como tal la llama pero también se representa con muchos objetos de la naturaleza el ají para condimentar también el fuego determinadas las especies que son condimentos también son fuego los ácidos son fuego el hielo frío a pesar de ser agua también es fuego coja hielo frío y se quema así es ahora ok en su punto más alto empieza a ser digamos una hoguera que se empieza a salir de control 10 velas que pueden empezar a salirse de control ya se descontrola se desestabiliza hacia donde hacia un incendio si usted se come una empanada con un ají bien picante pues va a tener un problema serio no se va a picar y el el ardor igual hay unas cremas que se utilizan en para los deportistas que están hechas a base de picante y donde usted se llega a tocar la cara o algo el ardor y la piquiña es una cosa seria el gas pimienta lo mismo en el plano físico entonces en el plano físico tengo que aprender a cuidar el fuego la luz es representación del fuego su bombilla ya en la casa su computador su teléfono celular si no mire qué le pasa lo que pasa a la gente cuando se le acaba la pila del teléfono no eso también es fuego su carro es fuego su casa es fuego y debo manejar ese fuego también junto con los cuatro elementos en el plano físico con que se apaga un incendio con agua bueno dependiendo lo que lo produzca con que más se apaga un incendio con tierra con que se alimenta el fuego con aire en las estaciones después del verano antes del verano que hay primavera que es la primavera el elemento tierra llega el fuego después del fuego que hay el fuego estimula al aire y el aire estimula al fuego por eso después del fuego llega el otoño y el aire controla libera el oxígeno por eso le dicen a uno cuando hay un incendio quítale el aire tápelo con una tapa con una cobija para quitarle el aire que lo alimenta el otoño hace eso y el invierno prácticamente casi que lo anula y es lo mismo pero en el plano material una bruja un mago debe aprender a manejar los elementos en su mente y más el elemento fuego y durante esta temporada que hay tantísima energía en el aire hay que saber controlar ese fuego no dejarse llevar no dejarse arrastrar no aceptar lo que otro le diga tome decisiones por usted mismo piense analice sea objetivo el elemento fuego el elemento fuego que es el poder que está dentro de usted es el que lo hace vibrar el que le da la voluntad para construir para crecer para proyectarse los elementos son importantes tenerlos siempre en el altar de la bruja manejarlos conocerlos y esto me puede ayudar muchísimo le recomiendo el libro de las velas en wicca la escuela la magia con unos descuentos espectaculares en eeuu en wicca usa el libro el poder del fuego invitación para todo el mundo a wicca consultas conmigo en eeuu que en colombia todavía no hay agenda les informo les cuento cuando consulta con junior que ya está en colombia consultas con junior en colombia pues bien invitación para toda la gente linda wicca esté atento ya viene un elemento sagrado mágico súper especial que son el poder de los cuatro budas medito no veo no oigo no hablo si usted quiere conservar las figuras que son hermosísimas puede hacerlo pero se recomienda que también las use en el mundo mágico recomendación para todas las personas que practican magia y tienen pues que han empezado a hacerlo quiero felicitar a muchísima gente en prácticamente todo el mundo que han empezado que a estudiar que a mirar que ayudar que ir en ese despertar de la magia en todo el planeta hasta niños que tienen unas habilidades y unas capacidades impresionantes hay un despertar muy grande de este tema que vale la pena pues bien una invitación para todo el mundo le recuerdo que las esencias de gotas de magia hay unas esencias especiales que no se pueden vender mire es que yo compré me llegó este regalito y quiero otra usted debe comunicarse con camila con Daniela en gotas de magia y le dice mire yo recibí tal la quiero tener bueno eso es gratis por cualquier compra lo que son las gotas de magia talismanes amuletos todo eso concentrado en ofiuco store los invito a la página de ofiuco store en Colombia y en Estados Unidos ya vienen los libros vienen otras cosas ya casi les damos la sorpresa por eso no he estado mucho en los en vivos porque hay muchísimo trabajo acumulado pues todo el mundo tiene trabajo acumulado no después de la pandemia eso fue un lío se acumuló muchas cosas en todo el mundo toda la gente está igual por eso algunas personas se preocupan porque entran a diferentes lugares no sabemos si ese producto vuelve a estar a la venta agotado no hay stock no hay no se sabe si vuelve a salir porque de todas formas eso afectó absolutamente a toda la gente incluyendo por ejemplo la fabricación de papel para los libros llegó un momento en que se agotó completamente y hasta ahora empieza otra vez pues bueno como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes nos amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar entrar al mundo de los sueños si es de anoche deje la cocina arreglada la ropa lista para mañana que tiene que llevar a la cama no lleve a la cama problemas no lleve discusiones no se se acueste a dormir con su pareja cada uno en un extremo en la orilla cuidado me toca qué pasaría si esta noche su pareja se muere y se da cuenta usted mañana por la mañana sería tenado entonces quite ese fuego negativo y bueno pues existen como de margenio pues arrúnchese ya estamos peleando pero eso no quiere decir que tenemos un problema nos separamos por el problema no se lleva a la cama ganas de dormir y se lleva a la cama ganas de tener sexo pasión locura se da la cocina arreglada la ropa lista para mañana se le pone fuego a la vida y si es de día pues trabaje pero no trabaje duro trabaje con inteligencia un abrazo para todo el mundo nos vemos chao